Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien y bueno, estamos aquí de vuelta con lo que vendría a ser un paquete de recursos, sí, así es, mis queridos compañeros, sí, amigos, sí, de todo y bueno, 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 yéndonos directamente al grano con lo que vendría a ser este Texture Pack, que la verdad está bastante genial, muchísimo, ya que realmente nunca había tenido la oportunidad de traer, bueno, dicho Texture Pack, claro, sí, no te joden, la verdad. Bueno, pues, empezando, su nombre es Simon Kraft y aparte, también como lo vieron en el título, es de 128x128 en su resolución, pero es que acá hay una cosita o muchas, de hecho, bastante importantes que quiero comentar. Primero, es un paquete que se encuentra actualmente en web, es decir, en constante progreso o en desarrollo, en pocas palabras, y aparte, pues, obviamente, bueno, según lo que me dice acá planetmycraft.com, tiene un progreso de un 80% y se encuentra, pues, también con alguna que otra textura de la 1.17. Ahora, este pequeño vídeo simplemente voy a mostrar lo que tiene en gran parte el porteador, ya que, como excluye algunas pocas cosas, pues, realmente no las vi necesarias grabarlas, sí, así que lo que no eran, pues, eran algunos mobs, lo que vendría a ser, pues, en parte las pinturas, el portal, el agua, la lava, bueno, y entre otros detalles que normalmente ya para los veteranos en el canal ya sabrán, ¿no? Así que, bueno, pues, sí, chicos, este es un texture pack que, de hecho, pues, se encuentra básicamente inspirado en dibujos animados, o, bueno, inspirado más que todo, pues, su textura en general es, pues, a base de dibujos animados. No sé si me explico, creo que me estoy explicando el culo, bueno, en fin, les voy a decir textualmente lo que dice, pues, su creador, que dice, paquete de textura de dibujos animados, acogedora, brillante y de ensueño. A ver, no sé yo qué tan de ensueño, nada, es broma, la verdad es que es increíble, o sea, realmente se ve espectacular, incluso con unos shaders. Tú imagínate este paquete de recursos, que estoy viendo acá un pantalla, es una screen, con lo que vendría a ser, pues, un shader y se ve estupendo, en serio. Ahora, hay una pequeña cosita mala y es que, al menos en esta versión o al menos al momento de grabar este pequeño vídeo, pues, realmente cuenta con algunos errores, como lo es el huevo de lo que vendría a ser la tortuga, sí, de ítem se encuentra demasiado grande, ¿vale? El escudo y también el mob de lo que vendría a ser el Iron Golem, o, bueno, el Golem de Iron, en pocas palabras. Así que, pues, sí, chicos, esos son los únicos errores que he visto, no es tan grave, realmente se puede reparar de manera muy sencilla. Bueno, sí, no, bien. Y ya estaría, esto sería este hermoso paquetico, que la verdad está increíble, yo espero que, pues, les guste, lo hagan más conocido, que de verdad disfruten con él. Y, bueno, merece mucho la pena este texture pack. Así que, pues, nada, no siendo más, espero que os haya gustado, recuerda dejarte un buen like, compartir el vídeo, comentar y nos vemos hasta un próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!